Respetados compañeros maestrantes, respetado señor director de curso, este es el informe en video de la unidad 3 fase 3, ejercicio diseño de matriz estratégica en desarrollo del curso estrategias de comunicación de la maestría UNAD que desarrollamos aquí. Es un informe del proyecto La Inmarcesible, un viaje a la independencia del maestrante Martín Mesa de la ciudad de Yopal. El proyecto está planteado como una alianza estratégica del periódico El Nuevo Oriente y la Fundación Aitagua en torno a conocer cuáles han sido los impactos de la celebración del Bicentenario de la Independencia en el departamento de Casanare. En tal virtud se han tomado dos modelos, el primero de ellos una producción fílmica desarrollada por el Estudiantes, un núcleo de estudiantes del Colegio Instituto Técnico del Llano Lindo que produjeron un documental después de una serie de talleres brindados y ofrecidos por la Fundación Aitagua. Si bien se trata de un proyecto eminentemente educomunicativo, por supuesto que para este caso se va a proponer una matriz estratégica para desarrollar un componente de ciudadanías comunicativas del presente proyecto. Luego de un ciclo de capacitaciones, estos han sido los resultados del ejercicio con los estudiantes del Instituto Técnico Empresarial de Llano Lindo. Estos son los estudiantes del Instituto Técnico Educativo de Llano Lindo y TEL. Son la nueva generación que emigra de la tradición oral a la narración transmedia. Estos son los sueños por cumplir. Esta es la historia por contar. Realidad convertida en palabra. Sueños hechos cuentos. Estos son los estudiantes de Llano Lindo que están creando su propia historia. Hola, mi nombre es Giancarlo Suárez, tengo 16 años. Los estudiantes produjeron su propio documental, un documental de 11 minutos con participación de directivas, musicalización. Un documental que fue estrenado en julio del año 2018 con un acto de gala en donde todos los actores fueron presentados en una ceremonia que se llevó a cabo en una localidad, la localidad de Llano Lindo, aquí en la ciudad de Llano Lindo, aquí en la ciudad de Llopal. Esta es la experiencia del colegio de Llano Lindo. Mientras tanto, y con un enfoque mucho más histórico, estudiantes del colegio Celestín Freinet de la ciudad de Llopal hicieron también su propuesta de cine de la independencia, la cual reflejaron en la película, en el documental Voces de Libertad, que de acuerdo con la crítica ha tenido muy buena acogida y que fue presentado en festivales de cine escolar. Este es un segmento de esta película. ¡Con fervor! ¡Al ataque! Juro hoy ante usted, profesor, por el Dios de mis padres, juro por ellos, por mi honor y por mi patria, que no bajaré mi brazo, ni dejaré descansar mi alma, hasta que haya roto las cadenas que subyujan al pueblo bajo la voluntad del poder español. Pues estas iniciativas son las que analiza el proyecto La Inmarcesibion Viaja a la Independencia con el ánimo de saber qué impactos han tenido en sus respectivas comunidades y qué tanto sus protagonistas, jóvenes estudiantes de colegios de la ciudad de Llopal, han reinterpretado y han resignificado el papel del Departamento de Casanare en la gesta de la independencia nacional. Ahora bien, si se trata de un proyecto comunicativo, ¿por qué quisimos darle un énfasis para la formulación de esta matriz en el tema de mediación cultural? Pues básicamente, en respuesta a los postulados de Vadillo, el autor que en su presentación de seminario inaugural de la maestría pues se refiere precisamente al ejercicio de la mediación cultural como parte de los objetivos de la maestría al proponer cómo la participación de las comunidades y de los comunicadores y comunicólogos es trascendental para los desarrollos de inclusión y empoderamiento en las sociedades actuales a través de los nuevos ejercicios de la comunicación. Así las cosas. Entonces, se propone un uso y una aplicación de una serie de objetivos y estrategias encaminadas a masificar los resultados de la investigación que se está desarrollando en torno a conocer exactamente el impacto de los procesos de significación y resignificación de los mensajes históricos entre las dos comunidades escolares que están siendo evaluadas en este momento. Se propone una estrategia para involucrar a los jóvenes en una experiencia de revisión de lo que fue su experiencia, el objetivo de una producción de un documental que resuma todo este proceso, igualmente la elección del héroe casanareño del Bicentenario, obviamente reviviendo biográficamente el papel importante que muchos casanareños tuvieron en la gesta de la independencia, un concurso de ensayo propuesto en los principales colegios de los municipios del departamento de Casanare y finalmente un concurso de pintura para escoger la imagen institucional que va a identificar los resultados de la investigación de la Inmercesible, un viaje a la independencia, cuyo objetivo es fundamentalmente identificar cuál fue el impacto que ella tuvo en el imaginario colectivo departamental sobre la importancia del departamento de Casanare en la gesta libertadora.